¡Gracias! Hoy, de celebrar nuestro décimo aniversario, como he dicho, en primer lugar quiero, como siempre, agradecer la presencia de nuestras socias, nuestros invitados. Es verdad que siempre se le agradecemos a las instituciones colaboradoras, pero hoy es nuestro día, chicas, y de verdad nos sentimos felices y orgullosas. Así que, gracias por estar aquí y gracias por estos diez años. Gracias, como no, a nuestro teniente de alcalde, Cristóbal. Nosotras crecemos, pero a ti también tenemos que crecer. Así que, bueno, estamos súper orgullosas del apoyo que siempre nos das y que estés aquí con nosotros. También a los representantes del resto de asociaciones, Cristina Sekely, gracias. Enrique, gracias también por venir. Quiero, en especial, dar la bienvenida a Silvia Vigata, nuestra presidenta de BPV Spain. Como sabéis, tenemos aquí el privilegio de tenerla. Ha venido desde Lleida y gracias, de verdad, de todo corazón. Bueno, creo que también Rosa, que todos conocéis a Rosa, pero bueno, yo tengo el placer de volverla a presentar, nuestra gran vicepresidenta, gran compañera, orgullosa de tenerla aquí esta noche conmigo también. Te doy la palabra. Gracias, Karina. Bueno, como ya ha comentado Miriam, vamos a pasar, que ya sabéis que los tiempos normalmente siempre vamos apretados de tiempo. Y bueno, reiterar la bienvenida. Y yo voy a dar las gracias a nuestros patrocinadores, que normalmente suelen ser empresas asociadas a REN. Como es, por ejemplo, Impormontes, que después tendremos una pequeña degustación. Restaurante Rama, con Galicia Osorio, que es una de las personas más solidarias y más colaboradoras que tenemos en la zona. Muchas gracias, Alicia. Belén Calleza, Generali, con Kety, Kety Morillo. Kyo, cualquier cosa que necesitéis para personalizar logotipos, merchandising, ese tipo de cosas. Yo te lo limpio, como no. Aquí nuestra empresa... Y Webnetimax, con Susana, que es también compañera nuestra de la Junta. En estos años, como sabéis, hemos tenido varias juntas directivas liderando la asociación. La primera presidenta fue Esther Mistal. Estuvo cinco años. Hemos hablado con ella. No dijo que estaba de viaje y no podía vivir, pero que le agradecía mucho la invitación. Y la verdad es que también nosotras queremos agradecerle toda la labor que hizo la primera etapa de esta asociación. Y, por supuesto, a toda su cuenta. La siguiente presidenta fue Cristina Mitegui. Cristina, por favor. Todos sabemos que cuando Cristina tomó las riendas de la asociación junto con Susana, pues no eran los mejores momentos. Y, sin embargo, hoy estamos aquí gracias a ese magnífico esfuerzo y haber consolidado nuestra asociación. Todas te damos las gracias, Cristina. Queremos hacerte entrega de un pin de recuerdo para que siempre lo pongas cada vez que vengas a los encuentros de networking. Yo quiero agradecer a la Junta actual el detalle tan bonito que ha tenido. Pero, bueno, yo quiero un poco explicar que a mí me tocó, sí, un momento difícil, un momento de crisis interna en la asociación. Yo nunca realmente me planteé ser presidenta de REM, pero tengo que decir que los tres años que fui presidenta fue un honor, un lujo y una satisfacción enorme a nivel personal. Pero tengo que decir también que lo que más valoro de mi época como presidenta fue el magnífico equipo que formé y que me acompañó en esos tres años. Prueba de ello es que Miriam fue mi vicepresidenta por decisión personal y ahí la tenéis. Es una magnífica presidenta y no solamente ha mantenido la estela del trabajo tan importante que hicimos en esos tres años, sino que ha puesto en valor aún más si cabe a la asociación. Y, bueno, ¿qué os voy a decir de Rosa? Igualmente, Rosa también la fiché para nuestra Junta Directiva. Y, bueno, ahí está, ahí sigue luchando por la asociación. Y yo siento una satisfacción enorme porque realmente sí que fue un trabajo un poco arduo. Pero, bueno, hemos conseguido eso, no solamente poner en valor a la asociación, darle el lugar que le corresponde, que tenga una visibilidad. Porque REM no es solamente una asociación para hacer networking y para incrementar nuestro nivel de facturación y el captar clientes. Todo eso es importante y es una parte, evidentemente, que todas valoramos porque somos empresarias y profesionales. Pero REM es mucho más que eso. REM somos mujeres, somos mujeres emprendedoras. Todos las hemos encontrado, todas, en nuestra profesión, por la maternidad, por las circunstancias, por el, bueno, por muchas veces el ramo en la profesión que nos ha tocado lidiar y que muchas veces son sectores eminentemente protagonizados por hombres. Y ahí hemos estado. Y REM lo que hace es sentirnos acompañadas. Y no solamente eso, llamar la atención de las instituciones. Porque aunque las mujeres hemos hecho ya mucho, queda mucho por hacer. Y tenemos que estar ahí, tenemos que estar en la brecha. Y REM creo que en eso juega un papel que no es comparable con ninguna, con todo el cariño hacia el resto de las asociaciones que existen en la costa y a nivel nacional. Pero tenemos que estar ahí porque tenemos un papel importante para nosotras y para las mujeres de nuestro futuro, nuestras hijas. Y es muy importante que sigamos ahí. Y yo quiero felicitar a la nueva junta porque la verdad que estoy encantada de ver cómo no solamente han seguido el testigo, sino que, bueno, que da gusto. Da gusto escuchar a Miriam cuando ya veo en las entrevistas en el sur. Y da gusto ver que realmente somos importantes. Y somos importantes todas y cada una de las socias. Y yo me siento muy halagada y muy honrada de haber sido presidenta y de que REM esté hoy en el sitio que le corresponde estar y lo que nos queda. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Por favor, quédate. Te voy a pedir que te quedes aquí con nosotros también. Queremos también reconocer la labor importante que hace BPV a nivel nacional. La verdad es que en el año 2012 la asociación se integró en la federación. Yo creo que hay un antes y un después para esta asociación de la incorporación. Nos habéis incorporado, o sea, hemos incorporado vuestro know-how, vuestras ganas de reivindicar lo que las mujeres necesitan, lo hemos hecho más patente. Para mí ha sido una experiencia magnífica, magnífica. Yo a nivel personal tengo que decir que BPV me ha dado mucho, que me ha acogido muy bien, que enseguida entre la Junta Directiva Nacional, que ahora mismo soy la vicepresidenta, pero esto no se trata de cargos, se trata de cuánto nos aporta. Me encantaría que todas las socias, si tuvierais oportunidad, vinierais a los eventos que se organizan a nivel nacional. El año pasado lo hicimos con el WIM en Granada, hicimos el primer evento de networking nacional. Y os invito a las que no hayáis ido a conocerlo. Es una experiencia magnífica que no olvidaréis. Por favor, Silvia. Ven. Buenas noches a todas. Ante todo, felicidades. Felicidades por estos diez magníficos años de esta gran asociación que es REL. Muchísimas felicidades a cada una de vosotras, las socias, porque las socias sois lo importante de esta asociación. Sin vosotras, la asociación, la federación, no sería nada. Recordad siempre, cada una de vosotras sois la federación, no sois solo la asociación, porque todas vosotras sois BPV. Es muy importante que lo recordéis, que formáis parte de una gran familia, la familia de BPV, que no solo se queda vuestra familia en Marbella, que formáis parte de una familia internacional, que estamos en todo el mundo, que tenemos hermanas en la India, en Estados Unidos, en el Caribe, en todos los países europeos. Estamos en todas partes, que nos unen los mismos problemas a todas las mujeres de todo el mundo. Y todas tenemos que luchar para conseguir que la visibilidad de la mujer sea importante en todos los países del mundo. No nos podemos quedar pensando, vamos a luchar solo aquí. Hemos de luchar por todas y cada una de las mujeres del mundo. Hemos de estar unidas. Es muy importante la unión de las mujeres. Y vosotras, cada una de vosotras, en vuestras pequeñas parcelas, vosotras sois líderes. Recordadlo siempre, sois líderes. Cada una podéis ser el ejemplo de otras mujeres, de otras niñas, para seguir vuestro ejemplo en la vida. Y eso es muy importante, porque el ejemplo que marquéis ahora será el ejemplo que a vuestras sobrinas, a vuestras vecinas, a vuestras hijas, será lo que aprendan para el día de mañana. Ser grandes mujeres como vosotras, grandes luchadoras, que habéis conseguido muchísimo. Por tanto, adelante. Somos mujeres, somos líderes, somos BPV. Enhorabuena. Pues, yo no diría que desde el principio, porque al principio no éramos tan conocidas, pero sí que es verdad que desde nuestra entrada en BPV comenzamos con la organización del Equal Pay Day. Algunas de las antiguas se acordarán. Ese evento, la celebración del primer Equal Pay Day, yo creo que marcó también un punto de impresión en la asociación y de cómo empezamos a movernos, cómo nos empezaron a ver en los medios de comunicación y también la administración. El Ayuntamiento de Marbella, desde el principio, se hizo eco de esta celebración y empezó a apoyarnos. Luego, fue el inicio de una gran colaboración. Por eso, hoy que tenemos a Cristóbal Garre, me gustaría que viniera también y se llevara un pin de nuestra asociación por todos estos años de colaboración, por el apoyo que nos prestáis y por las magníficas relaciones que vamos a seguir teniendo, esperamos, por el bien de Marbella y por el bien de todos los universitarios. Gracias, Cristóbal. Bueno, por mi parte, dar las gracias, por supuesto, a REN por los 10 años que lleva. Yo siempre lo digo, las asociaciones de empresarios, en este caso REN, hacen gran parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Contratáis personas, sois emprendedores, fomentáis la economía, generáis riqueza, es decir, eso es lo que a mí me han pedido que haga cuando entre, por lo cual, o sea, desde que entré, con lo cual hacéis gran parte del trabajo que a mí me corresponde. Siempre he dicho también, cada vez que he venido a vuestros actos, que yo desde pequeño he confiado en las mujeres, desde siempre. De hecho, mis equipos, cuando yo tenía vida y trabajaba en asesoría, están formados 100% por mujeres. De hecho, me he dado cuenta que cuando yo he salido de la empresa, la empresa funciona hasta mejor que antes, por lo cual, tengo que agradecer esto a todo el equipo de mujeres que tenemos en la oficina, 100% de mujeres, como digo, y funciona estupendamente. Y como último, pues deciros que en 2006 decidí trabajar por cuenta propia, emprendí, monté mi oficina, y ahí en ese momento dije, jamás volveré a trabajar para alguien. Me equivoqué. Trabajo para una jefa, Ángeles Muñoz, para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Funciona estupendamente y era gran mujer. Así que, daros las gracias a todas, como bien ha dicho Miriam, cada una de vosotras sois las que hacéis grande en la asociación, así que muchísimas gracias a todas, seguís trabajando, que lo hacéis estupendamente. Muchas gracias. Bueno, que no parezca que nosotros queremos un mundo sin hombres. No. Lo que pasa es que nos toca liderar un momento de la historia en el que, evidentemente, el protagonismo y la visibilidad de la mujer es una necesidad. porque yo digo que no vamos en busca de la igualdad, sino de la normalidad. Entonces, bueno, por supuesto, los hombres tienen que estar a nuestro lado. Así que, eso que quede claro para que no parezca que mujeres, mujeres y los hombres no. No. Mujeres y hombres hacemos una sociedad y todo lo que nosotros trabajamos y todas las mujeres del mundo es para una sociedad mejor. Con lo cual, eso, queremos que se oiga nuestra voz. Bueno, seguimos con... el pin es algo simbólico, lógicamente, ¿no? Porque a la hora de decidir cómo recordar este momento, pues, bueno, dentro de la junta siempre hay diferentes ideas, se debaten y, pues, al final gana una, ¿no? Una idea. Con lo cual, pues, el pin al final es algo que, como dije antes, lleva en los colores de tu equipo. Y, bueno, pues, Ren no es mejor ni peor que nadie que simplemente pone su toque, ¿no? Y, desde luego, la innovación seguro que es uno de nuestros toques. Bien, ahora vamos a... A ver, los pin no van a ser exclusivos solamente de algunas personas. Tenemos sorpresa a lo largo de la noche que iremos desvelando. La cuestión es que, evidentemente, ahora estamos aquí, pero al principio hubo otras personas que fueron quienes tomaron esa iniciativa, se organizaron en su momento para decir vamos a ponerlo en marcha porque nosotras realmente lo que ha dicho Cristina hemos cogido el testigo pero quien lo inicia fue en 2009, previamente, 2008, final, 2009, fueron las antiguas juntas directivas, ¿no? Lideradas por Sternistán y todo su equipo. Entonces, vamos a llamar para poner también un pin a aquellas personas que integraron esa junta directiva iniciales que tampoco lo tuvieron fácil, que trabajaron muchísimo y muy duro y que tuvieron también mucha visibilidad e hicieron muchísimas cosas por esa iniciativa. Hoy estamos todas y todos aquí y queremos llamar a Mara Arjona que fue la primera secretaria de Red. Por favor, Mar, acompáñenos. La foto porque luego es lo que queda, ¿no? A nivel visual. Estoy muy emocionada porque nunca llegué a imaginar que aquello que iniciamos que además fue en casa de Emilia, en casa que se llamaba profesor, en mi casa. Os cuento una anécdota, se lo estaba contando antes en la mesa. Cuando ya dijimos el nombre que era Red, ¿vale? yo le pedí a mi madre porque yo pasé mi tango soy una gran ensaladilla rusa y con el REM y con el REM con los pimiento abajo. claro, las chicas más que venían, venía a Sétare, venía a Marmoro, venía muchísima gente que decía pues sí que le gusta a ella el grupo musical REM cuando no eran conscientes de la venta del nombre, ¿no? Al ser desde el inicio me gustaría recordar algo, ¿no? Y es que nosotras no solamente creamos REM para crear negocio y para generar a nivel material, sino también a nivel emocional para apoyarnos. Le contaba anteriormente a la presidenta de EPV que mientras nosotras no lleguemos a respetarnos entre nosotras mismas, nunca vamos a conseguir el respeto de los demás. Entonces, como mujeres tenemos que empezar a ser y valorar y ser conscientes de cómo se comportan ellos. Ellos se pueden insultar entre ellos pero jamás se van a traicionar. Tenemos que empezar a aprender un poco cómo son los hombres y empezar a copiarlos un poquito que creo que vamos a ganar muchísimo. Y quisiera también agradecer a Agustina volarte que no está aquí que ella me ayudó a la transición me ayudó a convencer a Cristina para que amara para que se metieran en el embolago la de ti ¿vale? pero gracias a eso hoy es Miriam residenta son 10 años y Dios quiera que esto siga más. Y tengo que decir que en el momento de la junta que yo tuve las quiero muchísimo lo hemos pasado muy bien hemos llorado juntas hemos reído nos hemos enfadado como buenas mujeres que somos pero es que yo esto lo amo y lo seguiré amando y lo quiero ver si Dios quiere y con nueva gente y que cada uno vaya apoyando en todo lo que sea. Gracias. La siguiente integrante de la primera junta directiva Marinoel Eris por favor acompáñennos claro y que es como la canción 20 años no es nada 10 años pero 10 años llenos de días de días con sus horas y con muchas discusiones claro porque para llegar a cuentos primero hay que discutir eso está claro Marinoel fue la encarada de visibilizar a nivel comunicación y medios sigue estando en red sí, sí, claro es Sofía todo el mundo todas las presentes son Sofías e invitadas e invitados bueno como bien ha dicho Omar ha sido mucho 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 trabajo me renació de la relación de muchas mujeres en un momento muy complicado que fue en el 2009 cuando la crisis afectó considerablemente Marbella por todo lo que pasaba España por lo que estábamos viviendo a nivel nacional fuimos mujeres fuimos mujeres que decidimos apoyarnos que decidimos apostar por nosotras ha sido una experiencia maravillosa y como decía Mar no me imaginé yo tampoco que estaríamos aquí la verdad y no es fácil que yo me emocione fueron muchas horas de trabajo la junta directiva lo sabe pero también lo fue porque había que darle forma a esto teníamos que diferenciarnos de lo que había entonces en Marbella nos conocimos muchas de las que formamos REM en sus inicios nos conocíamos de las reuniones de Marbella o amigas de amigas y así fue como empezamos a montar esta maravillosa red aquí hay muchos rostros de personas que nos acompañaron desde el primer momento teníamos que diferenciarnos y eso fue el networking teníamos que hacer algo para apoyarnos muchas estaban en una situación difícil y la mejor manera era pues recomendándonos pasándonos contactos y así le empezamos a dar forma a esta asociación hasta que bueno ya empezamos a crecer considerablemente y me acuerdo que a los dos años ya éramos casi 180 asociadas o sea es que no nos lo podíamos creer del éxito que fuimos teniendo todo eso obviamente tiene muchas anécdotas como decía Mara en casa de una en casa de otra vivíamos para REM muchas veces decíamos por dios que tenemos que tener nuestros negocios tenemos que tener nuestras familias pero queríamos hacerlo y creo que hemos ganado todas porque todas conseguimos negocio todas conseguimos profesionalmente sacarle resultados pero también un punto muy importante que ha dicho Mar nos hemos apoyado emocionalmente también porque muchas estábamos me incluyo en momentos delicados personales y necesitábamos el apoyo de una mano amiga diciéndole tú puedes tú lo vas a conseguir no te desesperes sigue adelante obviamente empezamos a conseguir visibilidad después ingresamos en la BPV me acuerdo que yo representé a REM en la primera reunión de BPV con María José Medinar que viajé a Valencia y la verdad que fue un salto cualitativo importante así que lo que quiero decir es que sigamos adelante enhorabuena a las nuevas juntas directivas lo estáis haciendo fenomenal pasamos momentos críticos pero estamos aquí y esto es lo que hay que celebrar así que gracias a vosotras por este pequeño fin de verdad REM es nuestro bebé pero ha crecido y ahora hay que soltar enhorabuena gracias efectivamente tenemos la idea de que las organizaciones no tienen que tener conflictos ni crisis mentira porque de los conflictos se sale fortalecido de las crisis se aprende y eso es lo que hace que en el tiempo se fortalezca o sea que siempre hemos dicho que el conflicto es muy saludable así que viva el conflicto y luego en la resolución claro bien pues ahora bueno antes deciros que tenemos una barra de gin toni por cortesía de nuestra compañera y socia Pepi Montes de Impor Montes tienen unos vinos maravillosos ya sabéis donde escucha digo que tienen vino en su almacén aquí tenemos gin toni claro a ver entonces tenemos una barra libre hasta la una vamos a tener gin tonis a elegir pero claro de doce a una más o menos y previamente a ello también tenemos música para bailar ya sabéis que las fiestas de REM siempre hay que bailar más o menos pero hay que bailar porque es muy saludable y a nivel físico y a nivel emocional y vamos a pasar también a colocar los pin a las juntas directivas que relevaron bueno perdona que nos queda Victoria 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 Anzola fue también miembro de la segunda junta directiva de REM por favor Victoria pasa muy buenas noches a todos oye disculpado un poco el retraso pero vengo un poco afónica porque ha sido una semana de trabajo larga pero no quería desaprovechar la oportunidad de estar aquí yo por mi parte querer aportar que desde REM la asociación como comentado María Noel anteriormente no solamente ayudó a las mujeres en un momento de superación de crisis sino que también nos ayudó mucho a muchas jóvenes emprendedoras durante X años tuvimos un comité de mujeres emprendedoras que eran empresarias con una edad menor a 35 años yo era formaba parte de ese comité después de ese comité pues tuve el placer de unirme a la junta directiva liderada por Cristina y de verdad y de verdad que se hizo una labor muy importante también para ayudar a las jóvenes empresarias de la Costa del Sol para hacer sus sueños realidad así que muchísimas gracias a REM y que ojalá pues sigamos apoyándose a las jóvenes emprendedoras pues yo creo que ya solamente nos falta por venir las miembros de la junta actual que no están aquí Maribel Uñoz por favor responsable de networking Susana responsable de comunicación Sadi responsable de la delegación de Cepona y no falta Loida que es la delegada de campo de Gibraltar responsable de talleres y por supuesto nuestra secretaria Gemma Verzal gracias bueno yo quiero simplemente daros las gracias a todas por la magnífica labor que hacéis por el entusiasmo que ponéis y la ilusión y los pindos va a entregar rosa los ponemos en rosa por lo menos un gran aplauso de entrada yo creo yo creo que Nuria no solo es la tesorera y lo ha sido en las dos juntas directivas anteriores Nuria sobre todo su gran valor es que es una magnífica coordinadora y conseguidora también 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 entonces entonces hace un pan magnífico imprescindible en la asociación gracias Nuria un día esa arancha rentería la cual quiero por demás y creo que la queremos todas y está muy muy enfermita pobrecita pero mi reconocimiento para ella porque ella me trajo a rem y yo quiero rem y el que lo sufre la verdad es que es mi marido porque yo tengo el teléfono siempre 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 o sea a mi me podéis llamar a la hora que queráis que yo conteste el teléfono siempre o sea eso lo tengo claro entonces yo quiero rem fui de la otra junta soy senior porque ya tengo más de 65 años tengo ahora 66 afortunadamente afortunadamente ya no trabajo con lo cual pues puedo suplir a muchas cosas de las que trabajan ellas y creo que cada cual tiene su momento entonces eso nada más yo quiero rem y lo seguiré queriendo gracias gracias por estar aquí a todos gracias bueno por último ya me gustaría entregarle el pin también a Cristina Sekely como representante de de Amprim y Enrique que supongo que estará por la barra libre ya o buscando está aquí pues creo que que hacéis un papel ¿pueden subir? no se te ayuda ahí está magnífico como representante de de otras asociaciones de Marbella en los últimos años hemos hecho muchas colaboraciones el mes pasado hicimos una con Cristina y fuimos a Málaga hicimos una excursión magnífica y llevamos trabajando con 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 durante todo el año también con una pymespa aunque Ana se ha tenido que marchar y bueno creemos que que todos somos un equipo grande que que mejora el tejido empresarial de esta ciudad y queremos daros las gracias gracias muchas gracias de verdad cualquier reconocimiento yo encuentro que es maravilloso viniendo de vosotras que trabajáis mucho y lo hacéis muy bien lo agradezco sorpresa total nadie me ha dicho nada y siempre me gusta la sorpresa encuentro que en el día a día la sorpresa es muy importante y cuando más sorpresa mejor esta ha sido muy buena gracias esto es una sorpresa primero como siempre como siempre además el décimo aniversario y la celebración de las fiestas de aniversario y de de reno ciertamente como siempre lo sorprendente y como siempre sois maravillosas sois las mejores empresarias y de verdad que ha escogido un momento y un sitio y un lugar en la sociedad de Marbella es importante gracias gracias bueno pues una vamos a poner un último pin en el estrado porque tenemos que decir que los pines son simbólicos pero lógicamente quienes más merecen los pins son las socias que llevan y llevamos años en la asociación por supuesto que sepáis que todas y cada una de vosotras tenéis vuestro pin que ahora posteriormente os lo entregaremos y este último pin en el estrado será para Sabine que es quien nos ayuda con toda la burocracia y con todo el trabajo administrativo muchas gracias Sabine gracias